Saludos mis amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal Y el día de hoy nos encontramos con información de última hora, de último momento Acerca de la última actualización del World Boost Driving Simulator En su versión 1.349, disponible ahora mismo en las plataformas digitales como Play Store Antes de empezar me gustaría hacerles la invitación de que le den un like, se suscriban y me comenten abajo lo que vamos a estar hablando en este video Durante la mañana de este primero de marzo del 2023, en redes sociales se estuvo filtrando unas imágenes Acerca de la actualización del World Boost Driving Simulator, de lo que vendría próximamente Pero a mediados de la tarde de este mismo día, Dynamic Games lo confirmó en sus redes sociales oficiales Y no solo eso, sino que también mandó la actualización a la Play Store, así que está disponible actualmente Pero vamos a hablar que es lo que nos trae esta nueva actualización Hace casi más de un año que no se actualizaba este juego, nos traen esta información los amigos de Dynamic Games Se los estaré leyendo, Conductor Virtual Habla, estamos en la zona con actualizaciones del World Boost Driving Simulator La actualización del juego será lanzada pronto, es hoy Lo que está por venir en la actualización, dos autobuses nuevos Que es el Monoblonco Mercedes-Benz y el Buscar Vista Bus 4000 Un nuevo paisaje con 5 ciudades añadidas Picos, Recife, Arizona, Tucunduba y Propia Problema resuelto con las sombras de la última actualización Mejora en el sistema celestial Esta es la actualización que nos da en sus redes sociales la empresa de Dynamic Games Actualización para el juego del World Boost Driving Simulator Los dos nuevos autobuses que se integran es el Mercedes-Benz Monoblonco O400 Y el Buscar Vista Bus O400 No sabemos si el Buscar es una configuración configurable Puede ser en Scania, Mercedes-Benz o Volvo No lo sabemos, lo más probable es que sea en Mercedes-Benz Respecto a las ciudades que acababa de mencionar Estas ya se encontraban en gran parte en el nuevo juego de Dynamic Games El Divership Online Simulator Y en la reciente actualización del World Truck Driving Simulator Los más reconocidos son Propia, Picos, Arizona Son las nuevas ciudades que también se integran al World Boost Driving Simulator Y bueno, esta es la información que les tengo Ahora les voy a dar mi punto de vista Sinceramente es una actualización que ya se necesitaba Ya era casi un año que no actualizaban este juego En lo que sacaban el Divership Online Simulator La verdad no me gustó bastante Pero es un juego bastante aceptable A pesar de que está en sus primeras versiones También el World Truck Driving Simulator Sufrió varios cambios Y varias actualizaciones También se le incluyeron las nuevas ciudades Que también se le incluyeron al nuevo juego Pero el World Boost Driving Simulator Ya casi cumplía un año de que no lo actualizaban para nada Entonces esta es la primera actualización del año 2023 Y esperemos que pronto puedan arreglar más las cosas Los gráficos para meterle más los autobuses De hecho el Monoblonco O400 es un chasis muy similar al Monoblonco O371 Que conocemos aquí en México Que fue un autobús extremadamente famoso en la década de los noventas Entonces es un chasis similar Sinceramente no me esperaba esta actualización Al igual que yo casi nadie se esperaba esta actualización Yo vi esta información que fue filtrada durante la mañana Pero ya durante el transcurso de la tarde Dynamic Games ya publicó en sus redes sociales oficiales Vaya que si se tomaron un gran descanso Y pues nada Bueno mis amigos así hemos llegado al final de este video De esta información Suscríbanse porque ya estamos haciendo skins Para estos nuevos autobuses Totalmente gratis para todos ustedes Y estamos trabajando en eso En compañía de Caldito de Mazapán Estaremos haciendo algunos skins Y liberando algunos skins Pero si amigos suscríbanse Y comentenme en los comentarios Que les pareció esta actualización sorpresa Acerca de esta nueva actualización Del World Boost Living Simulator También probablemente estaremos haciendo algún directo Próximamente estrenando esta nueva actualización Y pues nada mis amigos Como siempre les digo No olvides darle like Suscribirte si eres nuevo Y compartir Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!